Pasamos ya a otro tema. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, afirmó que renunciaría a su cargo si se comprueba un reglaje a opositores. Tal como denunció Fernando Rospilio, sin entrevista exclusiva con Canal N, dijo no estar contento con el informe sobre los agentes que rondaban la oficina del periodista Miraflores y anunció ajustes en el sistema de inteligencia. Aquí el informe. En el caso de que la investigación del uso es de que si hay un reglaje a opositores políticos, ¿usted pondría su cargo a disposición? Yo renunciaría inmediatamente. Así de enfático se mostró el jefe del gabinete, Juan Jiménez, y es que se encuentran las investigaciones, reglajes a opositores del gobierno. Lo que quiero decirles acá es que nosotros no estamos en esa línea. El presidente Ollantumala tampoco está en esta línea. Estamos en una línea democrática. Absolutamente existe en el país un seguimiento ni políticas de reglaje. No descarto tampoco el hecho de que no haya... Sin duda. Y si existe este tipo de cuestiones ilegales, seremos los primeros en denunciar a las porosas que vamos a hacer una exhaustiva investigación a partir de este informe oficial. Anunció ajustes estructurales en las direcciones de inteligencia de la policía, ya que a su parecer los agentes que fueron descubiertos demostraron tener poca pericia en sus funciones. Este gobierno sí le está dando importancia al tema de inteligencia, al tema de reforzar los servicios de inteligencia en el país. ¿Se va a seguir reforzando la DINI? Sin duda. ¿Se va a incrementar el presupuesto? El presupuesto en este momento ya se ha incrementado. El presidente del Consejo de Ministros también aseguró que el asesor Adrián Villafuerte solo realiza encargos del jefe de Estado relacionados al manejo de cuarteles y no tiene injerencia en las decisiones de la policía, fuerzas armadas ni de los ministros. Él no es un agente secreto, él no es una persona que está vinculada a... no tiene ningún mando sobre las fuerzas armadas ni sobre la policía y menos sobre los ministros. Es una persona que trabaja directamente con el presidente. Ante la denuncia por parte de la bancada fujimorista de que existiría un blindaje en el Congreso para no investigar a Alejandro Toledo, Jiménez consideró que esta bancada no tiene moral para hablar sobre la lucha anticorrupción. Finalmente, Juan Jiménez criticó a la Defensoría del Pueblo por cuestionar el reglamento del servicio militar. Dijo que el defensor interino Eduardo Vega se dedica a labores más políticas que las encomendadas en su despacho. Carla Tello, Canal N.